Las armaduras empezaron a ser usadas para proteger la cabeza y el torso, y luego los brazos y piernas, pasando a proteger casi todo el cuerpo en la era medieval. Sin embargo, las armaduras más exitosas en la historia tuvieron 4 variantes. En primer lugar tenemos la laminar o armadura de laminillas, que era construida uniendo muchas placas de metal usando tiras y cuerdas, y que no impedía la movilidad pudiendo el portador escalar montañas y árboles, pero que tenía la desventaja de que las cuerdas podían ser cortadas durante el combate, haciendo que la armadura se desarmara. En segundo lugar está la armadura de escamas, que no tenía este problema, porque la unión de cada capa quedaba oculta debajo de la escama superior, y que también permitía mayor movilidad. En tercer lugar está la cota de malla, que se hacía uniendo muchos anillos y cadenas, y que podía usarse sola o como traje interno de otra armadura.